Desde el inicio de desayunos informales, comenzó ya el pasado sábado el plan invierno en este año 2021, marcado nuevamente por la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Desarrollo Social ha iniciado esta nueva etapa de este programa nacional de contingencia para asistir a personas principalmente en situación de calle, que cuenta con más de 4.000 cupos en refugios este año el plan invierno, 150 plazas adicionales para afrontar las olas de frío, y la colaboración además se ha anunciado interinstitucional con el Ministerio de Defensa y también con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, un plan que se divide en varias etapas, en varias partes, incluye ambulancias y una policlínica móvil y apunta además a distintos perfiles para atender a todo el que lo necesite. El gran tema siempre además es en cuanto a las personas en situación de calle y las que no quieren ir a refugios, no quieren ser asistidas, no quieren pernoctar en un refugio o no quieren que se las lleve. Y bueno, este siempre es un tema y una preocupación por parte de las autoridades. Este año no está ajeno a esta problemática. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra próxima invitada de hoy, Fernanda Auerzberg, Directora Nacional de Protección Social del Mides. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, buenos días para todos, buenos días para la audiencia. Un placer saludarla. Para este año, ¿cuáles son los principales objetivos del plan invierno? Y también tomando en consideración que es el segundo año de la pandemia, comparando con lo que ocurrió el año pasado, ¿cuáles son las principales preocupaciones y los objetivos y los cambios también que se están implementando para este plan invierno? Bueno, básicamente el mayor objetivo es garantizar que toda aquella persona que quiera acceder a nuestros centros, al amparo del Ministerio de Desarrollo Social, tenga un lugar, un techo y un plato de comida caliente. O sea, que todas las personas que requieran de nuestro amparo puedan acceder. Por eso hemos hecho este esfuerzo tan importante en generar este aumento de cupos de 800 cupos en Montevideo, más 500 cupos adicionales en el interior del país. Todo esto trabajando en forma muy articulada con otros ministerios, con las intendencias departamentales a través de los SECOED, y también con el Ministerio de Salud Pública y especialmente con ACE. Bien, yo planteaba recién el tema de las personas en situación de calle que muchas veces no quieren ser llevadas a refugios. Esto lo planteó también ayer el Ministro Martín Lema, señalando que es un plan muy ambicioso el de este año, pero que tiene que garantizar los objetivos, el tema de los cupos y el tema además de exhortar a la gente a que vayan a los refugios. Se ha tomado en consideración en esta oportunidad también el tema de las personas que tienen animales, que tienen mascotas, que muchas veces era un tema limitante, gracias Paula, que evitaba que la gente concurrera a los refugios. ¿Cómo se trabaja este año en todo esto? Bueno, concretamente empezando por el final, con el tema de las mascotas, habilitamos 6 centros en los cuales las personas tienen dispuesto para que las personas puedan concurrir con sus mascotas, o sea que ese no debería ser una limitante a la hora de una persona que tiene que ingresar. El gran tema que ustedes planteaban, sí, sigue siendo el de aquellas personas que por distintos motivos no quieren ingresar, sea por malas experiencias anteriores en refugios, sea por temas de adicciones, seamos conscientes que el 86% de la población que pernocta la intemperie tiene problemas, tiene un consumo problemático de sustancias, por lo tanto también se requiere de mucha articulación, esta semana está ingresando una persona nueva, especialista en todo este tema, que va a estar específicamente abocada, articular, con Ministerio de Salud Pública, con ACE, Salud Mental, todo el tema de tratamiento de adicciones, ya venimos trabajando en eso, pero queremos hacer un fuerte hincapié en ese tema porque pensamos que es fundamental. A vos, pero concretamente a estas personas que, por las razones que sea, no quieren o no pueden asistir a los refugios por distintos motivos, ¿hay algún plan concreto para ayudarlas de alguna forma? ¿Algo específico que ya esté definido que se vaya a hacer? Bueno, como se detalla en el plan, también estamos implementando un proyecto nuevo este año que se llama Paradores Nocturnos, que queremos empezar a caminar en conjunto con la sociedad civil, esto no son refugios, estamos trabajando y convocando a la sociedad civil y ha tenido una muy buena recepción en el proyecto para aquellas organizaciones que trabajan con esta población, que la conocen, que la ven todas las semanas cuando salen a repartir un prato de comida caliente, puedan disponer un día, dos, los que puedan, de un lugar en el que en los días de frío las puedan invitar, acompañarlos y quedar al resguardo durante la noche en un día de inclemencias climáticas, digamos, o de altos fríos. A veces estas personas tienen una llegada diferente de lo que puede ser el Ministerio, porque las conocen, porque les ponen el hombro, las están esperando, les cuentan lo que les ha pasado en la semana, entonces también para poner casos concretos, hay núcleos que están en una placita y que todas las semanas se juntan con estas personas que salen y dicen, bueno, ustedes que son ocho, ¿no quieren venir a un lugar que nosotros tenemos dispuesto para pasar esta noche? Y ahí nosotros lo que cumplimos, la responsabilidad, es importante decir que siempre sigue siendo del Ministerio de Desarrollo Social, y ponemos un referente por parador para que sea el nexo con el Ministerio y un coordinador móvil que va a estar a total disposición por si llega a surgir algún inconveniente en estos lugares. Ahí está, concretamente entonces lo que aportaría el Mides en el caso de los paradores nocturnos es este coordinador móvil y un referente para cada uno de los paradores, ¿es eso? El Mides lo que va a tener es un rol de coordinación, aparte de ese referente que va a estar las 12 horas en el que el parador esté abierto, que la propuesta es que esté abierto de 9 de la noche a 9 de la mañana, que a las 9 de la noche es cuando ya las personas no entraron a un refugio. Ese referente, ese coordinador y todos los recursos que ese parador requiera, o sea, sean colchones, sean catres, sea alimentación, nosotros en conjunto con cada una de las organizaciones vamos a ir viendo las necesidades y vamos a proporcionar todos los recursos que sean necesarios. A su vez, vamos a generar instancias de coordinación entre todas las organizaciones también para ir aceitando procesos, para hacer un poco de puesta a punto, es un proyecto nuevo, por lo tanto tenemos que ir monitoreándolo día a día y siguiéndolo como rectores que somos de este nuevo proyecto. Corríjame si me equivoco porque capaz que hago una lectura equivocada, pero al igual que en el caso de las ollas populares, también en este dispositivo estamos hablando de un trabajo que se apoya fundamentalmente en el voluntariado, ¿no? Porque en realidad esas organizaciones trabajan por motus propios, eventualmente ustedes le darán algunos insumos, como camas si es necesario, colchones, y eventualmente un coordinador de referencia, pero seguiría apoyándose en un trabajo de voluntariado de esos referentes sociales. Es un trabajo, sí, exacto, es un trabajo voluntariado que ya existe, hay organizaciones que ya lo hacen, lo que nosotros queremos es acompañar esta solidaridad genuina que existe en la sociedad civil y apoyarla, y caminar juntos para aunar esfuerzos para llegar más lejos, porque si todos, y no hablo solo de la sociedad civil, hablo de las intendencias, hablo de los distintos ministerios, si el MIDE solo no puede con esta problemática porque abarca muchas realidades que solo con un techo y un plato de comida no se solucionan, por lo tanto, nuestro primer objetivo es diversificar lo máximo que podemos la oferta que tenemos para que más personas quieran adherir a estar bajo el resguardo del Ministerio de Desarrollo Social. Usted decía recién que una constante o un porcentaje alto de esta población tiene problema de consumo de sustancias, también se dice siempre que otro porcentaje importante que obviamente tendrá algún núcleo en común con esta otra población, son la gente que sale de las cárceles y no tiene donde alojarse luego de pasar una temporada larga privada de libertad. ¿Se está trabajando para que esa gente no se pliegue a la gente que está en la calle? Bueno, concretamente eso se trata, los tres grandes objetivos estratégicos que tiene esta dirección es primero el alcance, o sea, sobre todo en invierno, tener el mayor alcance posible, después diversificar la oferta y el último, pero el más importante es poder trabajar en la prevención. Esto es, ya el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social instaló una oficina en el CONCAR para trabajar el pregreso de las personas para que al día de esa, muchas veces pasaba que el día que le avisaban que esa persona salía, salía con un boleto directo a la calle. Nosotros queremos que todo ese trabajo previo que se hace seis meses previo a la salida de las personas ya se pueda hacer todo lo posible para revincular a esas personas con sus afectos, con sus familias y en el caso que eso no sea posible que esas personas ya salgan con un lugar de nuestros centros para concurrir y no terminen, no empiece esa puerta giratoria que muchas veces se dice de cárcel, refugio, cárcel, refugio. Por otro lado también estamos trabajando con la Dirección Nacional del Liberado en un proyecto para trabajo conjunto de ampliar, ellos tienen un lugar que se llama La Posada del Liberado y tenemos un lugar el cual está siendo acondicionado justamente por cuadrillas de expresos, lo cual queremos ampliar esos cupos para hacer un trabajo coordinado con la Dirección Nacional del Liberado. Eso debería en un plazo mediano supongo hacer que baje la cantidad de gente en la calle. Exactamente. Pero no se ha notado todavía. Bueno, recién estamos trabajando en todos estos proyectos, venimos de un año de pandemia donde muchísimos y seguimos en un año de pandemia donde muchas personas estaban con una fragilidad laboral con mucha fragilidad laboral, por lo cual cualquier pequeño movimiento hacía que terminar en la calle. Eso es bueno también destacar que en esto de diversificar nosotros entendemos que algunas personas sí tenemos que darle un fuerte apoyo, por ejemplo, a aquella persona mayor que siempre trabajó en la informalidad y nunca tuvo un aporte a la previsión social, por lo cual hoy no tiene redes familiares, por lo cual hoy no tiene con qué pagarse una pensión, un alquiler y otra cosa es aquella persona que recién cayó en calle por un tema laboral al cual lo único que tenemos que hacer es de alguna manera ayudarlo a poner de pie. O sea, son muy distintas, no podemos con un formato como existía hasta ahora que era básicamente del 98 y 8% la respuesta a los refugios nocturnos abarcar realidades tan diferentes. Tenemos que intentar buscar respuestas que se amolden a las realidades a las múltiples realidades que tenemos dentro de nuestra población. Por eso también estamos trabajando en salud mental fuertemente y bueno, y en ese camino en ese camino de diversificar tenemos hemos abierto ya 8 centros 24 horas para estas situaciones como les comentaba de adultos mayores o personas que tienen problemas graves de salud tanto física como psicológica. Entonces, por ahí es el camino que queremos caminar. Le pregunto por el tema justamente que usted mencionaba de los cambios que se han producido a raíz de la pandemia. El tema del aforo por ejemplo y el tema del cuidado sanitario en los refugios y de las personas en situación de calle que son trasladadas, ¿cómo se está manejando y cuál es la diferencia en este plan invierno de este año entre Montevideo del interior donde también obviamente hay gente de una situación vulnerable que también tiene que ser atendida? Bueno, con relación a la pandemia nosotros desde el momento cero que inició la pandemia creamos todo un protocolo junto con el Ministerio de Salud Pública de qué hacer ante cada caso cada caso sospechoso cada situación positiva de COVID hemos tenido más de 300 personas en situación de calle que tuvieron COVID hoy en día para que tengan una referencia tenemos 33 casos positivos tenemos 10 allá entró uno más 11 centros en aislamiento entonces hay un protocolo bien fuerte de trabajo en lo que refiere a COVID y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública tenemos 3 centros uno para casos positivos otro para aislamiento de personas que tuvieron contacto con personas con positivos para mujeres con niños y otro para hombres y mujeres solas eso en lo que refiere al tema de COVID con respecto al aforo a partir del 26 de abril nosotros cambiamos totalmente la modalidad de refugio nocturno antes eran para 30 personas el mismo fue bajado para 20 no es el ideal porque son casas habitación de las que encontramos en el mercado inmobiliario pero entendemos que esa reducción mejora las condiciones de vida dignifica la vida de las personas y sobre todo mejora muchísimo la convivencia entre las personas que así habitan entre las modalidades que habían instrumentado el año pasado cuando empezó la emergencia sanitaria estaba la de hoteles o por lo menos hubo un caso de un hotel que fue bastante comentado para unas 70 personas en particular de personas mayores esa modalidad por lo que tengo entendido que usted corrige a mí se sigue aplicando y está previsto que por lo menos hasta octubre siga funcionando de esa manera exactamente cuando inició la pandemia lo primero el primer requisito cuando el mensaje era quedate en casa lo que definimos es todos aquellos adultos mayores y personas que tienen riesgo de salud para COVID tenemos que aislarlos en formatos 24 horas allí si ustedes recuerdan junto con la Secretaría Nacional de Deportes se llevó personas al Palacio de Peñarol a Nacional a Defensor y a su vez se contrató este hotel céntrico que hoy sigue funcionando estos los 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 clubes deportivos bueno cuando se retomó la actividad deportiva nosotros reconvertimos o sea conseguimos lugares específicos para que todas estas personas continuaran en ese formato de 24 horas y no volvieran a los refugios nocturnos le pregunto por el hotel porque en su momento parte de lo que estaba sobre la mesa era la urgencia atender rápidamente la situación de esas personas de hecho en su momento yo había conversado con Martinelli me había comentado que habían salido a recorrer a caminar a buscar hoteles que se ofrecieran para esto en ese momento y no había tantas posibilidades pero claro ahora la situación se extendió y como decíamos por lo pronto creo que tienen contrato hasta octubre con este hotel y ahí parte de la polémica se había generado porque es un hotel que pertenece a la familia de la ex senadora Verónica Alonso que ha militado en la campaña con Gabriel Cuña que es el director del programa calle hasta donde tengo entendido no había habido un llamado público luego de que se solucionó esa situación de urgencia para este tipo de dispositivos eso finalmente se hizo o como es que se toma la decisión de mantener el contrato con este hotel en particular El contrato de mantener este hotel es mientras la pandemia siga en estos niveles nosotros estamos trabajando en una licitación para que este hotel se reconvierta en tres centros de cuidados porque bueno acá estamos hablando de un hotel que tiene 70 plazas y queremos ir a reconvertirlo a tres centros de cuidados y eso ya está en camino o sea fue una solución de emergencia sí pero bueno había que tomar decisiones y tenían que ser rápidas y eso fue lo que se hizo la situación de emergencia y lo extendieron este año y medio exactamente y además porque en este hotel se dio esa combinación de que bueno que tiene buenas condiciones de accesibilidad para muchas personas realmente en ese hotel están personas que tienen problemas graves de movilidad problemas crónicos importantes de salud gente que se dializa y realmente las condiciones de ese hotel ayudan a que bueno en realidad se transformó casi en un residencial de adultos mayores por lo tanto ahora en los próximos días ya vamos a estar inaugurando un centro específico que se llama de dependientes porque justamente estas personas pasan a ser dependientes y migrar parte de esta población del hotel urban a este centro y vamos a seguir haciéndolo hasta liberar el hotel el 31 de octubre ese es el plan bien directora la asistencia a personas en calle es un plan es un paliativo de alguna forma para ayudar a las personas que no tienen donde vivir que lleva muchos años y que efectivamente es de ayuda en los meses más crudos del año ahora ¿hay algún plan concreto para que esto con el correr del tiempo deje de ser un paliativo y se busque una solución efectiva para las personas que por distintas circunstancias tienen que terminar durmiendo a la intemperie? Por supuesto que queremos justamente en esta redefinición del modelo lo que queremos es que los refugios sean una solución de emergencia y después como les comentaba atacar las causas y tratar distinto al distinto esto es ya desde el año pasado empezamos a trabajar y inauguramos ahora empezamos a trabajar como en un piloto con la Agencia Nacional de Vivienda otorgando viviendas para dos personas que tenían algún mínimo ingreso pero ese mínimo ingreso no les daba como para pagar un alquiler y poder sustentarse entonces con determinados apoyos del ministerio y acompañamiento social un acompañamiento social importante desde el ministerio estas personas logran convivir de a dos en lugares que le permiten su inserción nuevamente a la sociedad y vivir con la autonomía con la cual no se vive en un refugio nocturno y a eso es lo que queremos tender a dar bueno por ejemplo para este año concreto tenemos el objetivo de que a fin de 2021 principios del 2022 300 personas del total estén viviendo en este sistema de viviendas con apoyo que bueno se definió este programa no existía lo creamos iniciamos con este piloto y a partir de marzo ya tenemos un programa armado con todo un equipo del ministerio que redistribuimos de lo que era el programa calle anterior el cual está trabajando fuertemente en todos los protocolos y en todo lo necesario para el acompañamiento de este nuevo programa ¿qué va a pasar con las personas que a pesar de todas estas medidas lleguen a la calle a pesar de todas estas coordinaciones no quieran tomar ninguna de estas opciones y quieran permanecer en la calle? Bueno ahí hay una discusión que se tiene que dar a nivel parlamentario de lo que es si y no la internación compulsiva nosotros desde que asumió el ministro Lema estamos trabajando en un protocolo de actuación conjunta para regular específicamente lo que es la ley 18.787 que fue que surgió en el gobierno de Mujica y lo que dice es que cuando hay un riesgo de salud importante que implica un riesgo de vida para las personas el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Salud Pública a través de ACE y el Ministerio del Interior puedan realizar la internación compulsiva de estas personas en eso estamos trabajando fuertemente y en los próximos días van a haber novedades lo estamos articulando entre los tres ministerios por eso aún no podemos dar mayores datos ¿se va a aprovechar esa ley? no es aprovechar es implementar algo que entendemos que es muy importante porque así como nosotros entendemos que la calle no es un lugar para vivir mucho menos mucho menos la calle es un lugar para morir ¿no se está aplicando? ¿ahora? si hay un riesgo de vida nosotros vamos a hacer todo lo necesario para poder trasladar a esa persona a un centro de salud ¿la directora no se está aplicando ahora entonces de manera constante? no se está aplicando porque no está reglamentada ¿y si no hubiera riesgo de vida directora usted está de acuerdo igual con la internación convulsiva? por eso digo ese es un dato esa es una discusión que hay que darla a otro nivel por eso le pongo a usted concretamente más allá de la discusión y hay que sí y hay que tener por otro lado las respuestas necesarias las respuestas desde el Estado necesarias para realizar esa internación convulsiva porque sepamos que lo que las personas que no quieren acceder son lo que nosotros llamamos el núcleo duro de la población en situación de calle que es la población más complicada entonces con los los centros que tenemos hoy desde el Ministerio de Desarrollo Social tendríamos que tener otro otro tipo de contención y otra estructura que hoy no estamos preparados para hacerlo pero bueno eso hoy concretamente estamos trabajando en reglamentar lo que es riesgo de vida por esto que digo no queremos que nadie muera en la casa hace unos 10 días justamente murió una persona en situación de calle según la autopsia falleció tenía una neumonía o sea no murió por hipotermia no murió de frío pero se puede decir que murió por el frío era justamente una persona que había sido contactada desde el Mides y se negaba a ir en este tipo de personas están pensando exactamente ese es el caso y bueno nosotros con Alberto específicamente lo acompañamos todos los días lo ofrecimos llevarlos a un centro de salud no quiso concurrir no quiso ser trasladado y bueno en estos casos es que pensamos que la ley es fundamental para que nosotros podamos tomar acción y poder en conjunto con los otros actores HACE y Ministerio del Interior poder trasladar a estas personas para que tengan la adecuada contención y el adecuado apoyo sanitario en un centro de salud en ese caso ustedes van a trabajar en conjunto con HACE particularmente porque en particular sobre esta persona que mencionábamos de 61 años también se había hablado por parte de las autoridades sanitarias de bueno de investigar o de evaluar la situación en la que se encontraba de salud esta persona bueno como ustedes saben también dentro de las medidas que estamos incluyendo en este plan invierno HACE puso a disposición del Ministerio dos ambulancias con todo el personal médico necesario que van a estar que ya están hoy operativas las 24 horas al servicio de Mides porque lo que pasaba muchas veces era que nuestros equipos llamaban al 105 y quedaba quizás una recorrida un equipo parado varias horas esperando que llegara a la atención de HACE y bueno estamos en un contexto de pandemia de crisis sanitaria y por lo tanto lo que queremos es acelerar todos estos procesos que ante el mínimo riesgo de vida una de estas ambulancias que están a través de la disposición puedan concurrir al lugar puedan certificar que hay un riesgo de vida y tomar los recaudos y las acciones necesarias para trasladar a esa persona a un centro de salud ¿por qué el censo de población de calle se realiza o está previsto para julio? ¿no es un poco tarde en la medida hay un censo realizado el año pasado hace justamente un año si ahora se dan cuenta que hay mucha más gente en la calle que es una impresión que creo que pueden compartir por lo menos la gente que transita las mismas calles que yo transito ¿no es medio tarde para ver si necesitan otro tipo de respuesta si hay más gente de la que preveían? Primero el censo se realiza en julio porque se busca realizarlo la misma en una fecha similar a la que fue realizada el año anterior para que sean datos comparables eso por un lado y por otro nosotros estamos vamos a ir todo este tiempo constantemente monitoreando la demanda y si entendemos que es necesario escalar y dar otras 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 soluciones las tenemos distintas opciones estipuladas para escalar esa oferta entendemos que la oferta o los cupos que estamos disponiendo hoy son es bien ambicioso pero en el caso de tener que escalarlo tenemos otros proyectos en la gatera digamos por otro lado también es importante destacar que durante cuando cuando haya alertas de ola de frío determinadas por el instituto de meteorología el ministerio de defensa nacional va a poner a disposición del ministerio de desarrollo 150 cupos adicionales en montevideo sumado a otros 250 que pone en el interior del país para que podamos trasladar personas en esos días de temperaturas más adversas bien fernanda auers directora nacional de protección social del mide gracias por su tiempo y bueno estaremos obviamente atentos a lo que ocurra ojalá todo sea para bien ojalá todo esto que se está implementando llegue a tiempo y logre atender a estas personas que están en esa situación de vulnerabilidad muy amable bueno gracias a ustedes a las órdenes que pase bien que tenga buen día gracias